No sé por qué, no sé, es que me cruzaban varias cosas en la mente y vi a Yed y no la vi enemiga. Maldita sea. No, y te mató también. What? No. Un tipo horrible. No sé, no sé dónde estaba. Estaba en B, me fue a matar. Trae ya Shorty, pero ya trae Phantom. ¿Por qué no pones tu dron, tu cosito, para ver si llega? Muy tarde. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Igual es al murder, igual es al murder. El fénix, al haber dicho, ay, mi linda. Mi linda. Mi linda.